qué tal tres les vamos a analizar los mercados para buscar oportunidades para esta semana después del cambio de retórica que hizo el presidente de la reserva federal la semana pasada aquí tenemos al euro dólar americano esta es la gráfica diaria llevamos tres días bajistas vamos a irnos a la gráfica de una hora y el presidente de la reserva federal cambió la retórica antes había dicho que iba a paliar los mercados por él y subir tipos de interés por encima de los cinco puntos o dijo que no que ya estaba cediendo la inflación que en la situación de empleo ya estaba viendo reflejada las altas tasas de interés bla 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 y que a lo mejor no subía ni siquiera por encima de 5 eso disparó al euro alcista con esa gran cantidad de volumen resultó ser un movimiento falso al siguiente día con la noticia del banco externo europeo comenzó la venta en realidad la venta comenzó desde aquí luego continuó aquí y nominando agrícolas la venta continua en general a la a mediano plazo esperamos el euro que continúa alcista por sobre el dólar americano porque la reserva federal está a punto de finalizar su ciclo de aumento de tipos de interés y el banco central europeo va a continuar con su ciclo de aumento de tipos de interés sé que el mercado se dio la vuelta precisamente en octubre así que con esta corrección lo que estamos esperando es señales de debilitamiento de la corrección bajista gráfico una hora 15 minutos divergencia alcista pero sobre todo una compra con volumen para posicionarnos alcista ya sea para un trade intradía o a corto plazo de unos días vamos a entrar con varias porciones y nuestro plan es conservar una para un trade a mediano plazo y lo mismo en la libra ya que tuvimos el mismo movimiento reserva federal movimiento falso alcista luego noticia de la libra venta y venta durante la noticia de nóminas no agrícolas ok y eso lo tuvimos en todas las divisas principales donde están los movimientos más grandes del mercado de forex así que vamos a concentrarnos de esa forma tratados de colocar alcista euro alcista libra alcista yen alcista franco suicio con esta corrección que buscando un punto de entrada ahora vamos a pasar a ver el mercado de futuros y el mercado de acciones en el mercado de futuros tuvimos algo interesante y es importante ver mercado de futuros antes de ver elecciones porque se fijan de ese índice principal no desde que el movimiento alcista ya lo habíamos tenido aún antes de que cambiara la retórica el presidente de la reserva federal no estoy diciendo que las ballenas se les pudo el fin titrado la información por medio de algún miembro de los que votan del reserva federal que el año pasado y bien sabíamos que un par de ellos se habían trabajado para volván sacks no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que muy probablemente dedujero lo que iba a decir y cubre a cambiar de retórica el presidente de la fed y ya se habían posicionado alcista por lo que muestra la gráfica ahora durante la noticia no te sé que más bien estamos en una corrección bajista aun cuando la noticia obviamente es alcista por lo que es el mismo plan que tenemos en el euro una corrección esperamos alrededor de los cuatro mil cuatro mil cincuenta no necesariamente va a llegar ese número pero ese sería un número muy atractivo para entrar en un trío a corto plazo alcista en el s&p 500 o incluso entraría si vemos la gráfica de 15 minutos quiero que noten algo para que tengan cuidado a la hora de realizar trading sobre todo durante las noticias que si no te esperas a entrar en el momento oportuno pueden sacudirte independientemente de la dirección en la que hayas entrado durante la noticia de la reserva federal no sé que se realizaron dos acudidas primero está de los mínimos y luego está de los mínimos del anterior antes de dispararse el cesta aquí entramos en un 3 y precisamente entramos después de ver la segunda sacudida fue un trade scalping nada más por 150 pips y esto fue en un mini contrato que al siguiente día cuando salió la noticia del banco central europeo vemos qué empieza la venta y después que fue esta esta que tenemos aquí quiero que sean los tres días para creen el movimiento alcista no sin antes es una sacudida bajista o aquí empieza la venta no me dio todo lo que quieren al caer volviendo a comprar empujan el precio continuo a la venta luego un rango en preparación de la noticia nóminas no agrícolas que por cierto la noticia nóminas no agrícolas salió no mejor mucho mejor de lo esperado mostrando que se ha equivocado power en concluir que ya está afectando el empleo los altos tipos de interés pero bueno tenemos aquí una caída no sé que después aquí pues realmente acorde sino que va a ser bajista y lo empujan el precio por encima de los niveles donde empezó la venta es la noticia sólo para vender más y cae el precio entonces si te colocas tarde aquí te pueden sacudir en ambas direcciones o si te colocas antes de la noticia independientemente para el lado que hayas entrado te pueden sacudir en ambas direcciones te vamos a mostrar también el oro hicieron algo similar así que hay que entrar justo cuando tengamos las mejores oportunidades de éxito y tener cuidado durante esas noticias no entrar ciegamente o por impulso en el petróleo pasó algo similar bien en el oro si nos vamos a la gráfica aquí de cuatro horas no sé que el momento ya estaba extendido como indicamos a nuestro canal de telegram donde subimos actualizaciones de lo que estamos viendo no sé que aquí tenemos un movimiento de rango ok antes de las noticias en la gráfica de cuatro horas se ve mejor y hacer una sacudida en ambas direcciones antes de la caída entonces si no te colocas aquí al cista y pues esto aquí te van a ejecutar el stop que son los previos mínimos que los ejecutaron si te colocas en venta corte al lado correcto con este movimiento falso durante una de las noticias y luego la reversa en la siguiente te van a ejecutar el stop también aquí fue difícil posicionarse porque justo al final de la noticia de la reserva federal se dispara al cista es un movimiento falso y luego durante la noticia del banco estará europeo la venta y la siguiente venta durante la noticia de láminas no agrícolas para que esperar una corrección al cista de preferentemente a la base de esta vela y una nueva reversa más pequeña nos daría la entrada para una venta corta que esperar es entrar a veces pacientemente y es muy difícil estar entrando en medio de las noticias como puedes ver eso mexicano hicieron algo similar lo voy a mostrar antes de irnos nota como en el peso mexicano ya hemos notado también en la gráfica de cuatro horas una venta importante aquí empezó la venta del peso mexicano que estaba extendido el movimiento alcista que la gran cantidad de volumen pero no me dio todo lo que necesitan entonces compran aquí empujan el precio lo preparan antes de la noticia empujan justo por encima donde tú si entraste en venta corta colocas en tu stop y ahí realizan una mayor venta y la continuación de la caída entonces hay que esperar las noticias importantes como estas de muy alto impacto y si ves estas acudidas es un buen punto para entrar también y ahora vemos que algunas acciones que ya estaban en la lona están empezando a tener fuertes los oyentes alcistas tales como coinbase que ha tenido un movimiento alcista desde los 30 a 74 ha duplicado su valor o el pdf de acciones que no dan ganancias pero son futuristas lo mismo de 30 a 42 dobles porque está entrando dinero aquí porque la razón federal ya dijo que va a ser más benévola hay que esperar una corrección y podernos colocar alcista y es la misma razón por la que bitcoin ha tenido movimientos alcistas nuevamente curiosamente previo a la noticia ya había sucedido el movimiento alcista por adelantado y sale la noticia y ahora se mueve en rango el mercado aunque es positiva no digo que se posicionaron con tiempo porque se les filtró la información las ballenas por algo se autonombraron el dinero inteligente y seguramente lo dedujero de cualquier forma para nosotros hay que esperar la corrección ya podemos o personalmente pienso entrar en posiciones de este tipo porque el apetito por el riesgo ha regresado y no olvides que hacemos actualizaciones de la compra y venta que vemos de las ballenas en nuestro canal de telegram y eso es lo que tenemos para ti para esta semana y Gracias.